Hola queridos amigos, habla Miguel Abarca de la Estudiativa de la Chisma de Santiago de Chile Un saludo cordial y con la idea de que la pasamos muy bien del programa Tertulia Escénica y Mundo Escazú y quiero saludar especialmente a su director, parece, a José Luis Solís tengo que anotarlo ya con esta edad a Manuel Flor de Mundo Escazú y por supuesto a nuestro amigo gestor cultural Sergio Carrera por lo demás es Sergio un amigo nuestro gran anfitrión nosotros tuvimos la suerte de estar en Costa Rica en el año, ¿qué año fue? de 2015 en el año 2015 y de verdad que para nosotros fue maravilloso y de cuando Sergio nos recibió por eso digo que un excelente anfitrión porque desde que nos recibió tuvo una conexión con nosotros seguramente porque somos artistas, tenemos la sensibilidad del artista y complementamos muy bien fue un festival maravilloso fue el tercer festival folclórico de Mundo Escazú, nosotros íbamos como estudiantina y los demás grupos eran canto y danza y fue maravilloso, fue realmente bonito yo tenía en lo personal mucha curiosidad muchas ganas de conocer Costa Rica porque siempre me enteré que era un país que no tenía no tenía fuerzas armadas, no tenía militares y me llamaba la atención saber cómo un país puede vivir sin eso y yo creo que sí se puede y se puede vivir maravillosamente bien entonces esa era mi curiosidad y mi gana de conocer ese hermoso país me encantó, me gustó mucho la gente Escazú la gente en Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica somos como tenemos cosas muy parecidas quizás a lo mejor nosotros que estamos más al final de la tierra somos un poquito más fríos porque estamos más aislados nosotros fuimos siempre el finisterre de parte de Sudamérica por el hecho de que estamos aislados por el Pacífico de otro lado a la cordillera y al final al sur por la Antártida entonces limitamos solamente con Argentina, Bolivia y Perú entonces nos sentíamos como más aislados y podríamos, se dice que éramos más cariñosos pero yo creo que en el fondo igual un poquito de timidez un poquito más de frialdad pero sí el cariño de estos pueblos sí existe y se manifiesta muy bien conocimos Escazú, conocimos varios lugares también que en Philly Punta Arena, perdón, Punta Arena otro lugar que no me acuerdo, no voy a acordar el nombre pero lugares maravillosos donde Sergio nos llevó conocemos la capital San José fue muy lindo, fue muy lindo, un viaje maravilloso y cuál es la gracia de estos viajes que uno no se les olvida nunca más o sea, cuando tú lo pasaste bien, aunque lo pasen mal pero no fue el caso, nosotros lo pasamos muy bien tienes que adaptarte a las costumbres porque nosotros tenemos cuatro comillas en el día pero fue maravilloso así que yo les quiero mandar un saludo con mi grupo con la estudiantina La Chimba que la experiencia fue maravillosa y quiero mandarles un saludo muy especial porque sé que el 15 de este mes de agosto celebraron el Día de las Madres y quiero saludar a todas las madres a todas las madres en especial no voy a decir en especial las de Costa Rica todas las madres las madres del mundo y hay una canción de un argentino Daniel Toro que habla muy muy bien de las madres yo les voy a es una canción pero yo les voy a hacer un poquito de poema madre te llevo en mis recuerdos manantial de balomas trigal en mis vigilias madre manitos color tierra manantial de ternura en nuestra mesa palito santo madre te siento tan lejana con tu triste mirada a esperar mi regreso mientras yo sigo mi camino de cantarle a los pueblos y a los míos nací en Dariego perdón mamá por esta lejanía pero te extraño tanto en este día pero te extraño tanto en este día que mi tristeza de pronto se alegría cuando te evoco dulce madre mía veo tus brazos ramitas de algarrobo acariciando mi infancia tiempo de oro y Dios se agranda en toda su ternura al recordarte mamá mi vieja rosa con mi canción seguro un pequeño saludo estoy practicando poesías porque en este tiempo de pandemia tengo que agudizar mi mente y tratar de recordar 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 letras de que va con mucho cariño esta de mi parte para todas las madres del mundo y con mi grupo quiero dar el juicio a partir con una canción recopilada por la gran para mí es lo máximo que tenemos en Chile a pesar que tenemos un premio Nobel que fue Gabriela Mistral gran poetisa chilena pero yo creo que la Violeta Parra es más grande porque ella descubrió cosas ella hizo cosas le cantó a muchas cosas que lamentablemente van a seguir vigentes en el tiempo lamentablemente por eso porque van a estar vigentes afortunadamente es bueno por otro lado porque la Violeta siempre va a ser recordada y este tema es una habanera que recopiló la Violeta Parra es una música casi interpretativa que se le ha puesto distintas letras y esta es la versión que ella hizo Ausencia que a nosotros se la dedicamos generalmente bueno a nuestro compañero Manuel Luna de 25 de este mes para cumplir ya 9 años que partió y de ahí que nosotros la tomamos un poquito como cantarle a los que ya no están físicamente con nosotros digo físicamente porque la gente se mero cuando tú la olvidas no cuando se va así que Manolo así que nos vemos con esta canción y seguiremos después hablando de la tertubia de mis compañeros un saludo se les quiere siempre chao ¡Gracias! Como se han ido volando ingrata las raudas horas de un tiempo cruel hoy de ti lejos y en otro campo y de ti amiga tan cerca ayer ayer tu mano sentí en la mía con ardorosa y grata apreción hoy en los halles de ardiente brisa a tus oídos pirámido porque la ausencia es tan cruel dolor cuando la noche su manto lo bregó tienda en el valle y en la ciudad placer mi amiga con tus recuerdos pasar mis horas de soledad y en cada estrella que se entrellante y que en el cielo veo lucir parece que sonríe que sonríe en donde están a mí nunca he sido cual más feliz yo no sé yo no sé amiga vivir alegre como en un tiempo que ya se fue tu amor ausente me tiene triste nunca olvides quien te quiso bien si acaso olvidas a quien te quiso a quien un día el alma te dio mañana acaso languida y mustia sobre su calle fuera una flor y su perfume no vuelva no porque la ausencia mató el amor hola que tal buenas noches me presento soy Pepe Toño José Vergara director de la estudiantina de la chimba y muy 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 contentos de estar acá en este programa tertulias escénicas que se está transmitiendo a través del medio digital Mundo Escazú por Facebook muy 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 felices de la gestión que se hizo para poder participar y recordar el viaje que tuvimos el 2015 a la ciudad de Escazú tenemos gratos recuerdos de nuestros hermanos allá en Costa Rica queremos saludar de manera especial a don Sergio Carrera quien fue el gestor cultural que hizo posible el enlace y para que nosotros pudiéramos estar en esta tertulia queremos saludar también al director de Mundo Escazú el señor Manuel Flores y por supuesto a la persona que va a estar conversando con todos nosotros durante esta tertulia el señor José Luis Solís como les decía muchos recuerdos de nuestra visita muy buenos recuerdos que tenemos cuando estuvimos en el año 2015 allá en esas tierras tan lindas de esta zona Miguel presentó ya un tema que es ausencia de Biblia de Pablo yo les voy a presentar el resto de los temas que ustedes van a escuchar durante este programa vamos a escuchar los duros antiguos es un tanguillo español que nosotros lo adaptamos después vamos a poner un tema que se llama hagamos un trato que es un bello poema de Mario Benedetti musicalizado por la estudiantina de la Chima seguimos con el tema Chile un poema de Nicolás Guillén que nosotros lo adaptamos lo sonorizamos y mostramos un poco viajamos a través de nuestra hermosa tierra Chile el último trabajo que nosotros hicimos es un trabajo es una cantata que se le hicimos a Víctor Jara un personaje súper importante de nuestra cultura tradicional Víctor Jara de la cantata de Víctor Jara les queremos presentar un extraño y hemos elegido un tema que se llama tiempo de migraciones cuando nosotros viajamos a Puerto Rico llevamos a Puerto Rico un regalo que era una canción al estilo de las chingos y ese tema fue Ver de Luz que queremos que ustedes escuchen también durante este programa para recordar la importancia del tren les queremos entregar el chacachá del tren y por último dejarlos con el tema felicidades que es un tema muy alegre al estilo de la estudiantina de la chica de la chica del preço de la chica Señores, voy a recordarles que nuestro cante es la tierra mía Tierra de cante, de baile, de la fina simpatía Donde le daba la gracia un tono de admiración Un cañonazo a la guasa y seis tiros malguazón Un cañonazo a la guasa y seis tiros malguazón De aquellos duros archivos que grande en Cádiz dieron que hablar Que se encontraba la gente en la orillita del mar Fue la cosa más graciosa que en mi vida visto yo Ahí fue medio Cádiz con el pirocha Y también fue mi suegra, la pobrecita ya media solta Con la uña y el pelo, la de Carval Cuatro días seguidos, sin descansar Ya estaban las calles, igual que una feria Págame San Cleo, lo que es la miseria Algunos cogieron más de ochenta duros En cambio, otros no vieron ninguno Y suegra, como ya dije, estuvo toda la semana Escarbando por la noche, le dije por la mañana Perdió la uña y el pelo, porque ya más no tenía Y en vez de cogerlo duro, lo que cogió fue una pulmonía Y en el patio de la palma ya está acabando pa' toda la vida Y en el patio de la palma ya está acabando pa' toda la vida ¡Olé! Señoras y señores, con ustedes La estudiantina de la chimba Si alguna vez adviertes que te miro a los ojos Si una veta de amor reconoces en los míos No pienses que delirio Piensa simplemente ¿Qué puedes contar conmigo? Si otras veces te encuentras Un año sin motivo No pienses que es flojera Igual cuenta conmigo Pero hagamos un trato Yo quisiera Quisiera contar contigo Quisiera contar contigo Que no es para que sepas Que sepas que tú siempre me hiciste Uno se siente vivo Y cuando digo esto No es para que sepas que no es para que sepas Que no es para que sepas que tú siempre Puedes contar conmigo Pero hagamos un trato Yo quisiera contar contigo Yo quisiera contar contigo Que no es para que sepas que no es para que sepas Dile una rosa de hierro, talla ardiente en el pecho De una mujer de ojos negros, su rosa chiego De copa de esta vengo, voy pa' elegir Tan solo una mirada me ha puesto triste Triste Chile el salitra el violento, la papa de tu dios Una bandera de fuego, tu papá llego Anduve caminando sobre esa rique La muerte me miraba y yo estaba triste Chile el salitra el violento, la papa de tu dios De silencio, tu tesura en un estrecho Zapato de espuma y llanto, tu llanto viejo Quiero, me quiero, labra la tropa así que No deja mirar el perro con ojos tristes Chile, Chile Chile tu blanco lucero, tu largo grito de hielo Tu cueca de polvo pueblo, tu pueblo viejo En la fiesta de un monte de la luna Chile Agua y nieve le lavan la frente triste Chile 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 Margincade Viejo Christi Gustavo El marido alcoholizado embriagado no razona La familia se tensiona en ese ambiente extenuado Es un hogar perturbado por la actitud compulsiva La familia la deriva en medio de tal violencia Necesita con urgencia buscar otra alternativa Para el flagelo habitual Amanda busca salida Y en actitud decidida se marcha a la capital Era un contexto social de históricas migraciones Que llenaron estaciones con maletas de esperanzas Esperando que esa mudanza mejore sus condiciones Es tiempo de migraciones, una nueva realidad Movimientos migratorios ante el campo a la ciudad Con el sistema moderno aumentó la cesantía Reemplazó la mano humana, aumentó la carestía Santiago será el destino de nuevas ocupaciones Aquí borrado los trenes, saturadas estaciones Santiago será el destino de nuevas ocupaciones Aquí borrado los trenes, saturadas estaciones Las precarias condiciones Obligan a desplazarse Obligan a desplazarse Tantas penurias del campo Obligan a levantarse Oleadas de campesinos con su nuevo derrotero Pasaron de campesinos con su nuevo derrotero Santiago será el destino de nuevas ocupaciones Aquí borrado los trenes, saturadas estaciones Santiago será el destino de nuevas ocupaciones Aquí borrado los trenes, saturadas estaciones Es tiempo de migraciones Es tiempo de migraciones Es tiempo de migraciones ¡Gracias! Isla Virgen de Coraz Si me ausento de tus playas Brumorosas Si me alejo de tus palmas Silenciosas Quiero volver Quiero volver A sentir la tibia arena A dormir en tus riberas Isla mía, flor cautiva Para ti quiero tener Libre tu suelo Sola tu estrella Isla doncella Quiero tener Verde luz De monte y mar Verde luz De monte y mar Isla Virgen de Coraz Si me ausento de tus playas Brumorosas Si me alejo de tus palmas Silenciosas Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver A sentir la tibia arena A dormir en tus riberas Isla mía, flor cautiva Para ti quiero tener Libre tu suelo Libre tu suelo Sola tu estrella Isla doncella Quiero tener Verde luz De monte y mar Verde luz De monte y mar Verde luz De monte y mar De monte y mar La cerveza La cerveza Malta Billy Bill Entonces pero aquí necesitamos la ayuda de ustedes La mitad para allá va a ser Cuando ustedes se callen La otra mitad para allá va a ser Les contestan Va a dar la prueba Bien Y lo vamos apurando Y los que están en la galería Después de 50 ¿Qué te hacen? Ya Vamos a ver el ensayo otra vez Shhh 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 Y ¡Gracias! 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 Alizó el tren sedujo yo me andaba y una chica me habló el portugués al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel tren algo más el chacachá y el chacachá del tren que el mundo va a viajar cuando se va a meter pues parece que el amor con su dulzor baile produce más calor y el chacachá del tren ¡Gracias! 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 Felicidades, felicidades, en este día, felicidades, felicidades, que te encantilla toda la vida. La Municipalidad de Escazú y la Mesa de Danza Portórica, organizadores de este festival, se sienten muy orgullosos de regalarle al pueblo escazuseño de Costa Rica la presentación en este festival de la estudiantina de la chimba. La Municipalidad de Escazú La Municipalidad de Escazú Una guitarra La Municipalidad de Escazú 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 La Municipalidad de Escazú